Piénsalo, ¿deseas jugar el juego de la ventana? Bien, si es así, debes prestarme mucha atención para que resulte. Solo puedes jugarlo en los tres últimos días del mes. Esta regla es inflexible. Desde muy temprano, debes cerrar la ventana y correr las cortinas. Bajo ninguna circunstancia, las abras de nuevo. Espera que anochezca. Entonces, debes acostarte. Cierra los ojos. Te recomiendo que no te duermas. Tu trabajo ahora es esperar. Debes saber que, con frecuencia, este juego no funciona al primer intento. Pero si por suerte todo resulta de la forma adecuada, comenzarás a escuchar un suave golpeteo en la ventana. Al principio será casi imperceptible, apenas un rumor de lo que es en realidad. Pero con cada segundo que pase, la intensidad y fuerza de los golpes aumentarán, hasta que te hagan pensar que el cristal de la ventana va a romperse. Si todo esto ocurre, debes saber que has tenido éxito, felicidades. ¿Has atraído a un visitante? Ahora, ha comenzado el juego. Tu trabajo es fingir que estás dormido. Significa que, sin importar lo que escuches, no debes moverte para nada, ni abrir los ojos. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, podría delatarte. No cambies el ritmo de tu respiración y ni se te ocurra levantarte para intentar abrir la puerta. Las consecuencias podrían ser terribles para ti. No pidas ayuda, no serviría de nada. Nadie más que tú podría escuchar los golpes de la ventana. No se te ocurra dormirte. Para ganar el juego, debes esperar a que salga el sol. Pero, hasta entonces, no te muevas. Quizá, el visitante intente engañarte durante la madrugada. Quizá, disminuya el ritmo de sus golpes o se detenga por completo. Por esa razón, te repito, no te levantes hasta que haya salido el sol. ¿Y tú? ¿Te atreverías a jugarlo? ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!